Cada mañana es una nueva sirena que llama de urgencia el grito de buscar el sitio en la cola de los pasos perdidos a buscar esa manera de sobrevolar ¡Bien! 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 Todos los obstáculos que alargan el camino todas las entradas que se cierran en tu pecho todos los besos convertidos en ladridos todo ese frío que se mete en mis huesos Apoyarse en el aire es buena forma de caer Apoyarse en el aire es un guiño difícil de entender ¡Bien! 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 Cada mañana es una nueva sirena que llama de urgencia el grito de buscar el sitio en la cola de los pasos perdidos a buscar esa manera de sobrevolar todos los obstáculos que alargan el camino todas las entradas que se cierran en tu pecho todos los besos convertidos en ladridos todos los obstáculos que se cierran en la cola de los pasos perdidos todo ese frío Apoyarse en el aire es una buena forma de caer Apoyarse en el aire es un guiño difícil de entender Apoyarse en el aire es buena forma de caer Apoyarse en el aire es un niño difícil de entender Yeah, 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 yeah ¡Suscríbete al canal!